Tablet, a ver, una imagen tierna. A ver, ¿qué vemos ahí? Una cara y un piecito de un bebé. Ah, ya sé. Ese que es Garay, jugador de la selección, que fue papá de la pequeña Shaila. Shaila, mirá vos. Y solamente se vio ese piecito y esa manito de la mamá de Tamara Gorro. Allí la subieron a redes sociales, fueron papás, fue desafectado, él de la selección viajó especialmente a Estados Unidos para conocer allí, para estar en el nacimiento de Shaila. Así que un gran saludo para ellos. Shaila Garay, me gusta. Un beso para toda la familia. Bueno, Miguel, nos vemos mañana. Dale, dale. Para ver cómo fue. Para ver cómo fue. Claro, nos vas a contar cómo salió Argentina. Martes 3. Bueno, esperemos que sea para bien. Gracias, Miguel. De nada.